Es tu mami, Christopher. No, sí, es una persona que siempre me ha apoyado y que quiere mucho, obviamente. Y aparte de ti pasa, es una señora guau, la verdad. Y guapísima. Y guapísima. ¿Qué le dirías a ella si te escuchara? Pues que la quiero mucho y que gracias por todo el apoyo que siempre me ha dado. ¿Ha estado contigo en las buenas y en las malas? En todo momento ha estado conmigo, pues es la persona que siempre me ha apoyado. ¿Y tú siempre le has dicho a tu mamá que la quieres, que la amas y se lo has demostrado? Sí, claro. Siempre se le he demostrado que la quiero. ¿Es cierto, señora Alejandra? ¿Es cierto que Christopher se lo ha demostrado siempre y se lo ha dicho? Sí. Hola, ¿cómo estás, Christopher? Bien, bien. Bien, ¿y tú? Bien, estoy escuchando este programa. Está increíble. Creo que es el mejor programa que he escuchado en toda mi vida. Está bien. La verdad, estoy impresionado. Y Cristian, quiero decirte que eres un gran hombre y te apoyo en todo. Y siempre voy a estar contigo. Ay, Alexandra, gracias. Tú sabes que te quiero mucho también yo y que queremos mucho a tu hijo y que... Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya nos pusiste casi a llorar con todo lo que dijiste. La verdad es que... Que ahí nos dimos cuenta el corazón que tiene Christopher por la mamá que tiene. Felicidades. Ay, gracias. Es el reflejo de todas las mamás que quieren, aman siempre y quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y es de parte de uno como hijo tratar de hacerles caso. Como tú lo decías anteriormente, Cristian, es importante escuchar a los papás. Muchas veces cuando se está joven cree uno ser el dueño y señor del mundo y puede ser lo que te dé tu gana. Es bonito escuchar a los papás. Tiene mucha razón. Uno de pronto no mide las consecuencias de sus actos y sobre todo cuando está chavo se te hace fácil todo, ¿no? Y que puedes salir de todo, pero la verdad es que los padres siempre y sobre todo las madres, ¿no? Tienen ese sexto sentido. Gracias, esto o lo otro o mejor llámame. Y uno lo toma, bueno, por... De pronto te entra por uno y te sale por otro, pero después te das cuenta que todos esos consejos de los padres son sabios, ¿no? Y gracias, Alejandra. Yo creo que es parte de la vida. Todos hacemos errores, pero sí es la vida y hay que seguir nada más. Sí, exacto. Corregir nuestros pasos. Los padres siempre van a estar apoyándose. Siempre. Señor Alejandra, muchas gracias por darme la oportunidad de saludarle. Sí. Y también gracias por demostrar que usted, siendo una madre soltera, es un ejemplo que puede ser un papel de papá y mamá y que en este momento está, pues, llevando a su hijo hasta donde él quiere llegar. Y gracias al talento que él tiene. Sí, muchas gracias. Y quiere decir que todo se puede aquí en la vida. Sí, se puede. Sí, se puede. Gracias. Gracias, Cierra. Se quiere. R.B.D. Jim Belin por la mañana, muchachos. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos y que todo su público conozca el lado, el ser importante. Lo están comentando ustedes, no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser, de cometer errores. Y hay que tener mucho cuidado en cada paso que dan porque ustedes tienen muchos seguidores y son un ejemplo para muchos. Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes, R.B.D., por el cariño que demuestran a cada uno de sus fanáticos. Gracias, Cierra. Gracias a ti, Pio Lini. Gracias a la verdad, a toda la gente que nos está escuchando porque sabemos que este es el programa que más se escucha en todo Estados Unidos. Entonces, para nosotros nos llena de orgullo estar aquí. La verdad, es un programa súper alivianado, ¿no? Estamos aquí entre raza, nos la pasamos súper chido. Y recordarle a la gente que vaya a los conciertos, que va a estar muy padre y que todo va a estar muy seguro y que los queremos muchísimo. Vino el que limpia el edificio. Ahora, ¿qué traes tú? Disculpa, viene como rebelde, ahora sí. Y soy rebelde porque me gusta la música. ¡Sáquelo, sáquelo! ¡No, no, pide, 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 pide. ¡No, pide, 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 pide! No, pide, pide, pide. Trae su aspiradora por todos los edificios de la radio. Es que son las nueve y media, las nueve y media, las nueve y media de mi limpieza. Sí. ¿Me vale? Digo yo, aunque le digo. ¡Sáquelo! ¡Sí, táquelo, pide! ¡Sí, táquelo, pide! ¡Nomás, un minuto! ¡Aaaah, a ver! Sácalo, 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 órale, con fuera, ya lo sacaron, Dulce María, gracias, mi amor, a ti también, belleza Gracias a ti, gracias por ese espacio y de verdad decirle a toda la gente que los amamos, que gracias por seguirnos en las buenas y en las malas Y que aquí vamos a seguir, que esperen nuestro nuevo disco y gracias a ustedes por este espacio y por el apoyo que nos han brindado Gracias, Maite Muchísimas gracias, Polín, gracias a todos y pues nada, que amamos a todo este público, a toda la gente y gracias por darnos este ratito aquí con ustedes Christopher, muchas gracias Gracias por todo, Polín, y por este detalle Anaín Pues nada, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo que siempre están aquí al pie del cañón, de verdad, muchas gracias a todos A la gente que nos escucha, que los amamos, que Dios los bendiga y los vemos muy prontito que ya vamos a estar por acá Mucho Muchísimas gracias, Polín, gracias a toda la gente que nos está escuchando Y pues recordarles que vamos a estar muy pronto en su ciudad, con la gira celestial Y pues nada, muchas gracias Muchas gracias, y aquí venimos a este país ¡Adiós! ¡Adiós!